Gracias. Isabel Velázquez es doctora en Filología Clásica por la Universidad Compruntense de Madrid en el año 1988 y desde 2007 es catedrática de Filología Latina de la misma universidad. Su actividad investigadora se ha centrado principalmente en el estudio de textos literarios, sobre todo históricos y agiográficos, epigráficos y estudios de paleografía de época tarde antigua y de la Hispania visigoda y alto medieval. Su tesis doctoral, conocida creo por todos los presentes o por casi todos sobre las pizarras visigodas, publicada en 1989, fue posteriormente puesta al día, revisada, ampliada con nuevas publicaciones en los años 2000 y 2004. Este trabajo ha marcado en buena medida sus líneas principales de investigación que han gozado de un alto reconocimiento internacional. Además de estas obras, es autora de una vintena de libros y numerosos artículos científicos, habiendo liderado también diversos proyectos y grupos de investigación. Asimismo, es correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y la Real Academia de la Historia y vicepresidenta de la Sociedad de Estudios Latinos desde el año 2010. En la actualidad, está preparando la edición crítica de las Regulamonacorum hispanas y la Historia Aguatorum de Isidoro de Sevilla para el Corpus Christianorum de Brepols, así como la epigrafía visigoda de Toledo, la colección Sedes Reggae de la Diputación de Toledo, llevando a cabo también, entre otros, el proyecto de investigación dedicado al estudio de la epigrafía medieval en los museos, archivos y bibliotecas de la Comunidad de Madrid, de la que el MAN está vinculado gracias a un convenio. Bien, no robo más tiempo a Isabel Velázquez y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sergio. Es un placer y muchas gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos. Yo pido disculpas un poco por la premura, pero ya no soy vicepresidenta de la Sociedad de Estudios Latinos desde el mes de junio, que ya me retiré, pero en cambio me ha caído la guinda de ser directora del Departamento Nuevo de Filología Clásica de la Complutense, con lo cual, pues, en fin, vivo sin vivir en mí, ¿no?, con la gestión académica. Así que voy a procurar mantenerme en los tiempos. No voy a, creo que no voy a explicarles nada que no sepan o a contarles nada que no sepan, sino simplemente hacer una pequeña reflexión sobre el conjunto de la epigrafía visigoda de Toledo, al que, bueno, se publicará aproximadamente un volumen de la nueva edición del Corpus Inscriptionum Latinorum, del CIL, de la nueva edición, pues, he elaborado las fichas de la epigrafía visigoda de Toledo para él, pero he estado preparando una edición que me gustaría que fuese integral y ampliando un poco la perspectiva, porque yo la epigrafía la veo desde la filología, pero creo que en este caso es, bueno, en todos, pero en este muy especialmente, es absolutamente imprescindible la colaboración con historiadores y con arqueólogos. Y yo lanzo el guante una vez más al doctor Jorge Morín, al que le tengo emplazado para que me ayude a contextualizar arqueológicamente las piezas de Toledo. Bien, voy a empezar con algo que, bueno, ustedes conocen muy bien, es la página, el folio del Vigilano, donde se nos muestra lo que podría haber sido Toledo en la vista del siglo X de Vigila, en su códice. Esa imagen áulica y de poder donde creo que se demuestran, por un lado, la Toledo, la urs regia, y por otro lado, la importancia de la sede metropolitana y de la, incluso, de lo que serían las enseñas o los referentes de poder de la capitalidad. Y por eso creo que la primera idea es hablar del famoso tesoro de Guarrazar, un tesoro que todo el mundo conoce, entre otras cosas, porque está expuesto aquí, a falta de la famosa R que está en Clinique, que no nos devuelven, yo creo que ya nunca, pero en la que, en alguna publicación, creo haber demostrado, que nos enfrentamos ante un tesoro regio, un tesoro compuesto por varias piezas que no sabemos muy bien cómo fueron a parar a Guarrazar y qué significación tenían, pero que se trata, evidentemente, de cruces y coronas votivas ofrendadas, probablemente, a la Iglesia por diferentes y múltiples motivos. Sin embargo, dentro de este tesoro, lo que son las coronas con el Reques Vintus Rex Offeret, que tenemos la de su intila que desapareció, son coronas votivas regias. Es decir, desde mi punto de vista, aquí se aúna no solamente una inscripción o una epigrafía formada a base de letras colgantes que circulan en el entorno de una corona, sino que, desde mi punto de vista, este es un tesoro, o sea, estas coronas son ofrendas reales, no son ofrendas de nadie más, son ofrendas de los reyes. Están definidas de una manera distinta a las demás coronas votivas, como las anteriores que les he puesto. Es decir, me parece que el que sean estas coronas, y serán los arqueólogos, si son quienes entienden de oro o de piedras y de gemología quienes pueden decidir la calidad o no, pero desde el punto de vista estético, de composición de las piezas, me parece que son ofrendas de los reyes. Conocerán ustedes probablemente también, hablan oído hablar, del tesoro de Torredón Jimeno, donde el montaje, porque como ven que es un montaje, porque la corona en sí desapareció en su momento, sin embargo, en las letras colgantes se conservan una serie de letras sueltas. Naturalmente, en los libros antiguos de historia, como es este del que he sacado a la reproducción, se había tendido a fotografiar juntas las letras de esta suerte, como ustedes ven, T y Rufi. Con lo cual, decir que estas coronas eran evocativas o invocadoras de las santas, Junsta y Rufina, casi que lo pedía la propia foto. Sin embargo, si ustedes separan estas letras, forman parte de cualquier rex, requesvintus, o cualquier rey, godo, ofert o feret. Es decir, la corona votiva de Torredón Jimeno me parece que es una corona votiva real y que se diferencian formalmente de todas estas coronas. Por otro lado, esta inscripción, no sé, es que no sé, tengo algo para marcarlo. Ah, con el ratón, sí. Esta letra en el CIL se publicó queriendo ver aquí una cruz. Y yo creo que no, que esto es la X, que es la X de Rex. Creo que es la X de Rex. Bien, naturalmente, no voy a entrar en las piezas porque son bien conocidas, ¿no? Pero estas son las otras, en este caso, cruces votivas de Guarrazar. No las pongo todas, simplemente esta, porque creo que es un obispo. El Oferet Lucetius, la E que se ve al final, yo la he interpretado como una abreviación por suspensión, por episcopus o algo, algún cargo, pero esa E tiene una significación porque va separada por unos signos de puntuación y me parece que puede ser el cargo de la persona que ofertara la cruz. Y, bueno, dado el contexto, pues sería bastante probable que fuese un obispo o alguien por el estilo. Y la otra, a la que todavía ando dándole vueltas, el Indei Nómine Oferet Sónica Sancte Marie in Sorbakes. Este Sorbakes me sigue dando problemas porque es un topónimo, evidentemente, pero puede ser un topónimo menor. Entonces, habría que seguir estudiando, a ver, ¿qué podemos hacer con este Sorbakes? Es porque la lectura es incuestionable, quiere decir, no da lugar a dudas. Bien, ese sería el tesoro real de Guarrazar, que indicaría la riqueza de los reyes, la, digamos, la urs regia y la vinculación de los propios reyes con la Iglesia y con el poder. Pero hay una inscripción que, naturalmente, es quizá la inscripción más paradigmática y más enigmática también de Toledo. Y es la famosa inscripción de la consagración de la Catedral de Toledo. Esta inscripción se publicó, se ha publicado muchas veces, e incluso algunos autores, en el siglo XX, han puesto en duda, o han manifestado en duda, la autenticidad de la pieza. De hecho, por ejemplo, Yvette Dybald dijo que podría ser una copia renacentista, en fin, diferentes hipótesis. Y además, dentro de eso, el problema, el grave problema de la lectura de incatólico die primo o die pridie, que es la otra alternativa. Tal y como yo lo veo y tal y como va a ser publicado, pero esto lo dejo aquí en debate porque yo misma no sé si voy a tener que publicar un entonar un mea culpa o algo por el estilo. Yo, tal como lo veo, aquí lo que dice es que en el nombre de Dios se ha consagrado la Iglesia de Santa María en católico, es decir, en el rito católico, el die primo, es decir, la sidus de abril en el año, felizmente, del reinado de Recaredo, año primero, del 625, 625, que correspondería al 13 de abril de 589, que efectivamente fue domingo. El problema está en que si nosotros entendemos, el 14, perdón, si entendemos die primo como el día antes, que es lo que se entendía, tenemos que entender que fue el día 13, que era un sábado, cuando las consagraciones son en domingo. Die Pridie pasaría lo mismo. Hay una lectura, una propuesta de lectura de die prima. Miren, cuando yo pude ver por fin, por fin, después de muchos años, esta pieza, creo, creo humildemente, después de haberme dejado los ojos, que la M se ve, que la M se ve y si me apuran, la O. Pero es verdad que es muy complicado leerla. Miren, aquí les dejo dos detalles del estado en el que se encuentra esta inscripción. Verdaderamente es demencial tratar de leerla. De manera que no niego poderme haber equivocado. Ahora les volveré a poner. Este es un calco que se hizo luego quitando la curvatura por la propia Real Academia de la Historia para poder trabajar con un calco, vamos, con un calco, una copia en yeso de la propia inscripción. Tenemos los dibujos de los antiguos y siempre hay que recorrer a los antiguos. Si ustedes ven el dibujo de la izquierda, es un dibujo de Bayer. Entonces, en la línea se había escrito pridie y luego se corrige en primo. Hay gente que piensa que es al revés, pero yo he visto el manuscrito y es die, pridie, y luego se corrige en primo. Y, por otro lado, tenemos aquí la razón por la cual algunos han pensado que esto era falso. Porque lo que hay en la columna, y la columna está, como la ven ustedes, esta es la reproducción del padre Flores, está tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que quienes no habían visto, yo la primera, la inscripción hecha a la autopsia de la pieza, habían o tenían noticia de esto, que es lo que se ve a simple vista. Pero lo que se ve a simple vista, esta placa de mármol, es esto. Y esto es la reproducción hecha en 1591 por alguien que rescata y encuentra la inscripción de verdad y sencillamente hace una copia imitando la letra gótica. Me refiero a la letra visigótica. De acuerdo, y, perdón, en la misma inscripción, si ustedes lo ven, aquí hay un espacio en blanco, un bacat, que simplemente que debajo, en una preciosa letra humanística, pone Es decir, nadie está engañando. Esto no es ninguna falsificación. Es alguien que se encuentra en el año 1591, la pieza buena, y trata de rescatarla para siempre del olvido, dada el imposible estado que tiene. Bien, yo creo haber acertado con la interpretación. Es decir, en católico, el Díe Primo. Miren, el Díe Primo, como Isidoro de Sevilla, autor de la misma época, dice, o Díe Prima, que puede ser femenino, es el día primero de la semana de los hebreos, el domingo. De manera que, si ponemos Díe Primo, coma, idus, en el día primero de la semana, las idus de abril, que efectivamente fueron el 14 de abril. ¿De acuerdo? O sea, el día primo, perdón, el día primo, me refiero, antes de la sidus de abril. Ahora bien, ¿qué ocurre? O sea, en el día primero, en la sidus, no, no, perdón, en el día primero, en la sidus de abril, que era lo que tocaba, perdón, es que estoy confundiendo continuamente la fecha, en el 13, quiero decir, disculpen ustedes, en el 13 de abril, que son las fechas, y que era domingo. ¿Qué es lo que ocurre? Y además, el 13 de abril del año anterior, del año anterior del 587, en el 586, Hermenegildo es la conmemoración de la muerte de Hermenegildo. No voy a entrar en el problema del silenciamiento de Hermenegildo como un tirannus por parte del propio hermano y después en el 589, en el tercer concilio de Toledo, porque ese sería un tema muy distinto, pero coinciden las fechas. Ahora bien, dicho esto, hay un fallo en mi interpretación y lo único que puedo hacer es volver a ir a ver la piedra, a ver si consigo leer, si la M está. Si la M está, que creo que está, ya me quedo tranquila con lo que he dicho, pero hay un fallo y es que idus debería haber sido idibus. ¿De acuerdo? ¿Y qué? Hay un par de inscripciones de la zona de Sevilla donde aparece la fórmula Die Pridie y esto me ha hecho temblar después de haber establecido la edición, de manera que lo dejo ahí porque con lo cual habría que reconsiderar la hipótesis de Jorge Morín de que, bueno, que lo han hecho en sábado y no en domingo. ¿De acuerdo? Bien. Paso. Esa inscripción en cualquier caso demuestre o no la reconsagración en católico de lo que habría sido la catedral de época arriana al mundo católico es un ejemplo de las inscripciones monumentales porque si hay algo evidente en Toledo y que responde a la urs regia y que da muestra de la importancia de la epigrafía como manifestación del poder y de la comunicación son las inscripciones edilicias, las inscripciones monumentales y ahí tienen unas placas Nicho que me ha regalado no las placas las fotos Jorge Morín para demostrar con la alfa al omega etcétera muestras de estas inscripciones o bien está hallada en la Vega Baja tal vez en Santa Locadia con un pasaje del Evangelio un pasaje bíblico quicrediturineum non judicaditur o el famoso credo de Santa Locadia que me parece que según propuse en cierta ocasión hay que reconstruir desde el principio y no como había hecho Schulten desde la mitad creo que calculando los espacios cabe perfectamente el credo y que me parece que son muestras de la importancia de la Toledo ciudad real con la Toledo iglesia y lo que es la epirrefía entendida como manifestaciones no explícitas de estos poderes y en ello no puedo por menos de mencionar la famosa inscripción que no se conserva transmitida a través de Isidoro Pacense sobre el reforzamiento la construcción de las puertas de la muralla por Bamba que habla lógicamente de la labor constructiva de los reyes visigodos en frente a posturas en que parece que aquí no se ha construido nada pues sí yo creo que efectivamente se construyó incluso esta que está perdida y que tampoco tengo muy claro que reconstruir porque se ha leído de diferentes maneras pero para mí este es un sí que este inicio podría ser probablemente una mala transmisión manuscrita de lo que a lo mejor era un Ix Christus Est o algo por el estilo y desde luego un Miki un Miki precioso por un Mi esto para los filólogos es un tema muy interesante y ver un Mane perenne donde yo creo que este Mane está por Mana y es una redundancia del Perenne pero me parece que es una inscripción que habla una vez más de la importancia de la epigrafía edilicia como reflejo de la importancia de la ursregia en una palabra frente a ello nos vamos a un territorio rural que creo bueno rural o no rural yo ya no lo sé porque eso las excavaciones de los hitos están arrojando yo lamento no haber podido estar ayer pero están arrojando nuevos descubrimientos pero en cualquier caso esta inscripción es maravillosa esta inscripción es maravillosa apareció en el muro de los hitos y no sé cuál es la teoría actual de cuál es la entidad de los hitos pero lo que sí que sé es cuál es la entidad de esta inscripción aunque creo que es muy tardía es ya de muy de finales del siglo XXI les pongo aquí la transcripción y la traducción personal de ella es un carmen melódico es un carmen rítmico es decir está apoyado en exámetros pero no son exámetros cuantitativos pero tampoco es poesía rítmica medieval está a caballo en una especie de juego que yo creo que se dio en esta época en Hispania y que es un intento rítmico esto suena así suena así y evidentemente si ustedes leen la traducción que la tienen puesta ahí esto es la fundación de una iglesia el único verso que no o la única línea que no está en verso es el final está machacada machacada y no sé quién es el que la hizo pero es fulanito hizo esta iglesia ank ecclesiam quien sea fekit aquí ustedes ven una especie de tres bueno pues esto es un golpe esto es un efecto óptico no hay un tres es un tes a pesar de que parezca una R eso es un efecto óptico simplemente y pues vosotros que entráis recitad un poema melodioso a Cristo alzad llorando los ojos no sé qué huid de la palabrería vana es decir esto es un contexto yo no diré que monástico a lo mejor si no me lo permiten los arqueólogos pero desde luego evidentemente está haciendo referencia a que uno entra y tiene que entrar en la iglesia en una vida de recogimiento tengo una duda todavía insalvable con una abreviatura que hay aquí que yo he propuesto que son portas pero realmente esa R me choca muchísimo pero por muchos juegos que he hecho no en cambio sí creo estar segura de que lo que pone detrás es vos himnis isponte parentes con una hiprotética maravillosa que cantáis himnos espontáneamente de manera que esta inscripción demuestra no solamente la potencia constructiva la potencia de poder de la iglesia sino la potencia cultural de Toledo de Toledo y quien dice de Toledo dice el reino visigodo ustedes no pueden desencajar esto o descontextualizarlo de los grandes poemas de Eugenio de Toledo de la poesía áulica que se crea en el entorno de Chindas Vinto se han preguntado algunas veces porque un tirano de 80 años que sube al poder hecha a Tulga de 19 y le corta no sé si le corta las manos o usted también es Viterico al otro es igual el Morbus Goton 80 años un tirano que está a punto de morir se sube al poder y lo primero que hace es encargarle a Eugenio de Toledo que edite Draconcio los poemas de Draconcio y se crean en su entorno en torno a la figura de Eugenio de Toledo una cantidad de poemas muchos de ellos de contenido edilicio de construcciones etcétera si no es porque la poesía iba a decir no es es un arma no cargada de futuro para ellos sino cargada de poder para ellos ¿de acuerdo? bien lo mismo pasaría con esto otro que es un velo aquí he puesto esto de límites de la epigrafía pero simplemente voy bien de tiempo vale entonces sí creo que me da tiempo simplemente en la epigrafía esta es otra inscripción no conservada es una inscripción que se conserva en transmitida en la antología isidoriana y que dice que el rey Chintila envía a Roma probablemente probablemente para en fin regalo para el papa Honorio le envía Honorio primero le envía esto que es alusivo también en verso a en honor en honor de San Pedro ¿por qué lo pongo? pues porque esto estaba supuestamente grabada en un velo en un velo en una tela es decir por eso hablo de los límites de la epigrafía tenemos que considerarlo un texto epigráfico aunque su soporte sea una tela naturalmente esta inscripción aunque no la hayamos conservado nos habla también de la relación entre entre la monarquía y el papado es decir lo que ven como ven lo que les estoy presentando son simplemente algunas muestras que tratan de ejemplificar o de demostrar los focos de interés que me parece que puede aportar la epigrafía visigoda de Toledo para comprender el mundo visigodo el regnum visigodo y la capitalidad de la URSS naturalmente en la época visigoda hay muchas inscripciones funerarias como no va a haber inscripciones funerarias si son lo que más hay en todo el imperio y en todas las épocas aquí tienen algunas bueno pues con una lectura muy evidente preciosas en el sentido de que también implican que en el ámbito privado había digamos personas con una estética y con un deseo de potenciar la memoria ¿no? para el futuro y bueno pues son algunas de ellas muy conocidas la de Aspilla la de Imafrita etcétera la de Imafrita no la he puesto esta que creo que es una inscripción sepulcral que fue hallada también en la Vega Baja en el año 72 que publicó Palol y que yo creo yo creo que este halo probablemente probablemente sean las calendas de octubre probablemente seguramente una inscripción es una inscripción funeraria donde conservamos la fecha la era pero lo que hay arriba por el hueco y el tamaño de las letras este halo yo creo que podría ser las calendas de octubre y naturalmente esta que no sabemos muy bien si es funeraria o que la foto se la debo también al profesor Morín es un germanus con un crismón y yo creo que esta inscripción simple llana y con un crismón es también una inscripción funeraria no sabemos donde estaba puesta es rara porque no tiene nada no tiene nada pero tiene un tamaño y una forma y un material que me parece o me cuesta pensar que pueda ser aquí vive fulano es decir yo creo que es una inscripción funeraria aunque sea desnuda aunque no diga nada más que el nombre del individuo y luego esta yo no sé supongo que es que no he llegado a tiempo y pido mis disculpas nuevamente la profesora Cebrián les ha hablado de ese fronio de ese gobriga ya hace unos años publiqué con una colega esta inscripción este fragmento un poco miserable pero bueno un fragmento que estaba en el Museo de los Concilios de Toledo y que había sido publicado de otra manera gracias a unos papeles del padre Fita conservados en la Academia de la Historia pudimos identificar el dibujo que había hecho el padre Fita de este trozo de piedra y conectarlo y resulta que este trozo de piedra como ven ustedes ahí lo que se conserva el Gens con bastantes dudas el Ae Miserum H de Unc y alguna cosa más el Lacrimis Quen Sibi y alguna cosa más responde cosa que no es mérito nuestro ya lo vio ya lo vio Fita responde al texto del del sepulcro vamos de la inscripción sepulcral del obispo sefronio de Segobriga tal cual nosotras en función de la de la disposición de las letras reconstruimos el texto no es el mismo esta se encuentra en Toledo no tiene nada que ver con la de sefronio y en vez de estar el texto en vertical aquí lo hemos reconstruido apaisado porque por la forma de las letras creemos que está apaisado pero que significación tiene que en Toledo nos encontremos una piedra que tiene el mismo el mismo texto que la de sefronio un texto igualmente poético aparte de en fin un tema que no puedo abordar como sería el de los dobletes funerarios que se dan a lo largo de los siglos es una vez más la importancia de la poesía el altísimo nivel cultural naturalmente entre las élites cultivadas que permiten que un texto pueda valer y servir de comodín para figuras de egregia estirpe en este caso eclesiásticas como puede ser un obispo bien y naturalmente esto contribuiría a la otra gran inscripción que tenemos en esta casa y que es el maravilloso epitafio de Crispín escrito en una hermosa laja de pizarra donde quis quis un tabul illustraris y titulus uye que cualquiera que mirase este título que se en fin es la típica inscripción sepulcral típico carmen sepulcral escrito una vez más en poesía dactílica y que además tiene aquí otro vacat y resulta que la segunda parte con algún fallo métrico es nada más y nada menos que unos pasajes tomados del epitafio escrito por Eugenio de Toledo a Reciberga claro esto supone una inmediata difusión de la obra literaria de Eugenio y como la fama de estas poesías ha llegado a cristalizar en que Crispín haya decidido que su epitafio el presbítero Crispín vaya en poesía y además tome esto pero claro como él es un hombre y Reciberga a una mujer hay fallos métricos a la hora de adaptar el sujeto y por otro lado esta inscripción en alguna ocasión ha sido discutida en cuanto a su fecha no miren ustedes la fecha es la que pone aquí es decir una D dos C treinta y uno y además este enlace de treinta que es muy típico de otras inscripciones visigodas lo digo por si alguien está tentado decir que esto es falso no esto sería una que sería septengenti triginta et uno es decir setecientos treinta y uno rebajen ustedes los treinta y los treinta y ocho años de manera que esto es del año seiscientos noventa y uno o seiscientos noventa y dos o noventa y tres hay que restarte la resta quiero decir si ustedes creo que en esta foto se ve bien esto son puntazos esto es que se le ha ido de la mano o incluso que ha empezado a desgrafiar esto y se ve que se iba demasiado de la caja del renglón o del borde y ha decidido anularlo aquí nunca ha habido una L y nunca ha habido una U que ha sido lo que se ha argumentado en ocasiones para decir que esto ya era del siglo octavo que etcétera etcétera no esto es del setecientos treinta y uno menos treinta y ocho años por tanto todavía finales del siglo séptimo y desde luego una espléndida pieza para demostrar esta cultura y me van a permitir y ya si finalizo dentro creo que de los cinco minutos he empezado con la corona real con las coronas de los reyes por tanto de los palacios subí a las aldeas bajé voy a acabar con una pieza muy 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 humilde pero muy sorprendente que es la pizarra que se halló hace poquitos años en la vega baja de Toledo muy humilde porque es un fragmento miserable realmente que leerlo me ha costado pues en fin su rato su buen rato pero es una escritura plena del siglo séptimo nueva cursiva común romana no sé qué pone porque no pone nada es decir está es fragmentario hombre lo que pasa es que fue de haber visto 160 pizarras pues uno ya empieza a tener como cierto aire el que aquí ponga un ay qué ha pasado el que aquí ponga un Stius de alguien presento que esto es un nombre propio un Ari Duo pues miren yo lo de los Stari Duo que me aparecen tantas pizarras como que me pega bastante y por otro lado un Cuia Novis Tuuer esto a ustedes no les dice nada pero a mí me encaja en parámetros de inscripciones de contenido jurídico de tantas como tienen las pizarras ¿cuál es lo importante de esta pieza tan humilde y tan miserable en su lectura y que al final dices que estás editando pues que ha aparecido en un contexto urbano que ha aparecido en un contexto urbano es decir lo importante de esta pieza es que frente a las pizarras de época visigoda que son de Salamanca del norte de Cáceres de Ávila etcétera donde aparecen en contextos rurales tanto las de dibujo como las de numéricas que algunos de mis colegas saben mucho de ellas esta está en un contexto urbano les diré que en Ávila hay otra en un contexto urbano creo esta inédita fui a verla y luego ya lo dejé voy a ver si la retorno porque desde luego creo que era un documento fechado fechado y yo me atrevería a decir si no recuerdo mal la fecha que en época de Ricardo o incluso en época de Leo Vigildo pero el hecho de que en Ávila y en Toledo haya dos pizarras en contexto urbano creo que dimensiona la posibilidad de que las pizarras que a fin de cuentas no es más que un método de escritura es un soporte fácil no hay que prepararlo no hay que hacer nada con ello sirva como medio de comunicación en cualquier ámbito de manera que desde las coronas de los reyes a esta miserable pieza pequeñita creo que en este rapidísimo recorrido la epigrafía puede dar cuenta de la inmensa variedad y la inmensa riqueza de la Hispania visigora gracias